Con su permiso, diputada presidente, la tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra. Si bien la naturaleza hace grandes obras sin esperar recompensa alguna, el mayor premio, no el que podemos darle, sino el que podemos darnos es cuidarla. El cambio climático es la mayor amenaza que enfrentamos para nuestro futuro, por lo tanto, es uno de los mayores desafíos y retos que como humanidad hoy enfrentamos. Las tareas a realizar con la finalidad de inhibir los efectos nocivos del aumento de la temperatura a nivel global son inmensas para todos los integrantes de la sociedad contemporánea. A nivel internacional, se han venido realizando una gran cantidad de acciones con la finalidad de encontrar rutas de solución a dicho fenómeno. Por ejemplo, el Acuerdo de París, que establece la importancia de que todos los niveles de gobierno y diversos actores asumamos el compromiso específico para la asignación de recursos y conformación de fondos respecto a la mitigación de los efectos del cambio climático, cuyo principal objetivo es contener el nivel de incremento de la temperatura en dos grados Celsius. La agenda es transversal. Es necesario invertir en energías limpias, en reforestación, en potabilización del agua, en transporte y en prevención de desastres naturales. La ONU estima que para lograr un desarrollo sostenible, se necesitan invertir entre 5 y 7 billones de dólares anuales. Y buena parte de ese dinero debe servir para financiar la transición a una economía mundial baja en carbono y también resiliente. El cambio climático es una asignatura que compete a todos los niveles de gobierno, siendo la ley general en la materia la que asigna las atribuciones a la federación, estados y municipios, y ordena la creación de un fondo únicamente con recursos federales. El ejercicio de recursos para el combate al cambio climático debe contar con otras alternativas que puedan enfocarse en las problemáticas de cada región. Demos soluciones regionales a los retos nacionales. El presente decreto reforma la Ley General de Cambio Climático y propone que las entidades federativas tengan también atribuciones para destinar parte de sus recursos para ejercerlos en políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Con esta propuesta, las entidades federativas deberán programar flujos directos y propios de recursos para hacer frente a sus necesidades específicas, lo cual favorece su autonomía presupuestal y fortalece también su capacidad de prevención y atención a problemáticas locales relacionadas con el cambio climático. Compañeros, somos la primera generación de mexicanos que resienten la fuerza y la magnitud de este fenómeno y quizás también seamos la última generación que tenga la oportunidad de hacer algo. Por ello, reitero, no hay esfuerzo menor al reto mayor que como sociedad actualmente enfrentamos, cerrarle el paso al cambio climático. En nuestras manos, en nuestras acciones, en nuestras respuestas frente a este reto, está la posibilidad de que nuestros hijos sigan disfrutando del gran tesoro de la naturaleza, de México y de nuestro planeta. en nuestras manos, en nuestras manos está impulsar en nuestros hijos una nueva generación y una nueva conciencia que los convierta en ciudadanos responsables no solo de México, sino en ciudadanos responsables del mundo. Amigas y amigos, votaremos a favor del presente dictamen para combatir el cambio climático y sus efectos negativos en el nivel de bienestar de la población. Dichas acciones requieren del respaldo de recursos económicos accesibles, oportunos y constantes. No le demos la espalda a este hecho. La respuesta está en todos y juntos podemos lograr un mundo mejor para nuestros hijos. Es cuanto, diputada presidente. Gracias. 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 Gracias.